Es el momento de escuchar el comentario de nuestro querido compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, saludos para todos nuevamente a los oyentes en todas partes del mundo. Inicio de la Semana Santa, ayer con el Domingo de Ramos, ya ha sido inicio formal a la Semana Mayor. Ojalá que de verdad este año sobre todo pueda haber reflexión y tranquilidad. Yo espero, y es un llamado muy personal, de que los accidentes de tránsito, las autoridades, sobre todo el tema de las motocicletas, que son el gran dolor de cabeza, finalmente la gente pueda quedarse tranquila un poco y no salir tanto a comprarse la muerte. Miren, hoy me quiero referir a un tema que de verdad me está llamando mucho la atención, son los incendios forestales. Pienso que llegó el momento de que la sociedad dominicana, así como hay marcha a favor de la... en apoyo a la justicia, marcha a favor de los precios, marcha y reclamos sociales sobre reivindicaciones. Asimismo, la sociedad dominicana haga conciencia sobre la necesidad de preservar nuestros bosques, nuestra vegetación, nuestra flora, nuestra fauna. Miren, lo que está pasando con los incendios forestales hubiese sido en cualquier otro país y hoy, más que calamares con cualquier otra noticia, esta iba a ser la noticia del debate en cualquier país. Señores, la destrucción que a paso progresivo, lento pero seguro, es el término, se ve lento pero es segura la destrucción, como se ve de nuestros bosques, es una situación que debe alarmarnos y preocuparnos. Recientemente analizamos el tema de Vallenuevo, bueno, finalmente llegó una destrucción que se inició por Asua y después vino un supuesto régimen de consecuencias, un sometimiento, pero allí el daño estaba hecho. Algunos ambientalistas plantean de qué se le puede costar a la República Dominicana reinventarse nuevamente esa solución. Cien años, creo que se habla, cien o doscientos años aproximadamente, o sea, una cosa histórica. Ahora, le ha tocado a San Cristóbal, específicamente en Villa Altagracia. Hemos visto cómo la Fuerza Aérea Dominicana, a través de ese comando que está al frente del escuadrón de rescate de la Fuerza Aérea, están tratando de sofocar este incendio que se inició en San Cristóbal, se fue extendiendo en toda esa franja del municipio de Villa Altagracia y hoy ya la situación se encuentra fuera de control. Aunque las autoridades, a través del Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, recientemente vimos que hizo una reunión con autoridades civiles, militares, se creó un plan conjunto en busca de mitigar esta situación y de crear las condiciones de sofocar los incendios y dar también con los culpables. Se hace necesario, señores, de que la sociedad dominicana se levante, se pronuncie, que no solamente sea la politiquería el día a día y que más allá de ese problema como tal, que los partidos políticos que todavía son importantísimos para el sistema, pienso debe haber un compromiso social de los partidos. Señores, la sociedad dominicana ha demostrado, los partidos políticos sobre todo, que por mucho que ustedes vean de corrupción y demás, son instituciones creíbles, aquí lo que no vota un 30% significa que hay un 70% que confíen en el sistema de partidos y confíen en la democracia. ¿Y por qué yo digo? Los partidos, sociedad civil, las iglesias y todo el país, sumado en este solo esfuerzo, porque debemos ponerle freno a esta situación, porque no podemos quedar sin vegetación en la República Dominicana. Nosotros tenemos, son 48.448 kilómetros cuadrados. Ustedes dirían, bueno, mucho o poco, pero eso hay que preservarlo. Haití, si hoy nosotros podemos decir, además de la situación, ya que la veo como rutinaria, los problemas políticos de Haití, Haití es uno de los países también más vulnerables en materia de reforestación. Esa zona de nosotros, la frontera, Elías, Piñas, Imanidas, Jabón, toda esa frontera, cuando uno mira para Haití, por eso usted ve el sol más caliente del mundo, yo digo, que está en la frontera, pero es por ese problema de la deforestación en el vecino país. Haití significa tierra alta, y aunque su nombre como tal te lleva a esa tierra alta, antes Haití era muy, pero mucha, muy bien, este, su bosque, bien templado, se veía esa zona boscosa, y con el tiempo, se ha ido degradando para convertirse también en el país más afectado por esa situación. Y si las autoridades, el gobierno, la República Dominicana como tal, nos unimos, en busca de mejorar esta situación, podríamos tener un futuro diferente. Miren, en el 2017, hace seis años, hubo una investigación en la Universidad Nuestradam, publicó el índice de país ND, el cual resume la vulnerabilidad de un país a propósito del cambio climático. Y oigan ese dato, penoso, de 180 países evaluados alrededor del mundo, República Dominicana, se ubicaba hace seis años, en el 96, en ese índice. Y entonces, en el caso de América, se ubicaba República Dominicana en la posición 12, de los cuales, el número uno, como dije, pertenecía a Haití. Y nosotros estábamos en una posición, en comparación, no buena, pero hace seis años. Y de allá para acá, es mucho lo que ha llovido. Significa que en la actualidad, ahora, nosotros tenemos la situación mucho más complicada. Y hay una estrategia nacional de manejo de fuego, 2021-2030. Y yo digo, ¿para qué sirvió? Yo recuerdo donde se trabajaron esos temas, y se veía, se parece un poco a la estrategia nacional de desarrollo, que iba a hacer transversar a todo. Pero esta estrategia nacional de manejo de fuego, fue una proyección que se hizo para aquel entonces, 2021-2030, aquí vamos a tener, desde el 2021 hasta ahora, diez años, nueve años, y los resultados, entonces, han sido funestos, porque esa estrategia nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado, porque se quedó solo en papel, se quedó solo en teoría. Y entonces, la necesidad de que nosotros podamos ir cambiando esa planificación de los agricultores va a ser fundamental. Ustedes saben cuál era el objetivo fundamental de esa estrategia. Lo que se incluyó en ese tiempo era disminuir el impacto de la quema de bosques para actividades agrícolas, la cual provocaba daños en los ecosistemas con la participación de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Eso fue un boom de todo el mundo en ese tiempo cuando se lanzó. Y también, otra de las funciones de ese plan que se vendió como la solución para evitar lo que estamos viviendo hoy, esta tragedia que tenemos hoy, se vendió, la proyección era convertir los agricultores en protectores de los bosques mediante programas de educación para prevenir los incendios en áreas protegidas y en las cuencas altas de los ríos. Eso fue lo que inició Francisco Domínguez Brito precisamente, miren la situación que se ve en Valle Nuevo, eso tenía años guardado en carpeta y todavía nosotros en esa proyección que se hizo para desmontar y evitar esa tragedia que estamos viviendo hoy, entonces finalmente se ha quedado todo eso en teoría. Nadie le ha querido meter el pecho al tema ambiental en la República Dominicana y de ahí mi llamada al Ministerio de Medio Ambiente que vamos a esperar pero que más que más falta señores ya en lo que va de año van como 8 o 6 incendios forestales importantes en la República Dominicana y yo digo el Ministerio de Medio Ambiente y regresó una rueda de prensa esta tarde junto con el Ministro de Defensa y citó de acuerdo con la cuenta de Twitter de esa institución 25 incendios forestales en este momento de los cuales hay algunos que ya están casi sofocados 90% 85% por ahí otro que era más sofocado un 20% y un 30% o sea que están prendidos en candela o sea que el país con esa información válida significa me da la razón de que tenemos un país prendido en candela literalmente el país prendido pero no hay un plan que pueda frenar esta situación por lo contrario señores nos vamos a quedar sin bosque sin vegetación y la fauna en la República Dominicana la flora sobre todo vamos a tener un cementerio en la República Dominicana de ahí la necesidad de que como veo las cosas pienso que el Ministerio del Medio Ambiente debe declararse en sesión permanente caiga quien caiga y que se pueda actuar en lugar de teorizar llegamos a Francis ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!